Envenenaste el alma El primer momento en que yo te conocí Me encapriché contigo como si ya no hubiera Otra mujer bonita que me hiciera feliz Te metiste muy dentro aquí en mi pensamiento Me tienes embrujado sin fe y sin voluntad Te llevo aquí en la sangre quemándome por dentro Esta pasión maldita tal vez me va a matar Me envenenaste el alma Me estás volviendo loco Los celos me atormentan si conmigo no estás Me hieren tus desprecios Me matan tus desvenes Ya no sé cómo hacerle pa' poderte olvidar Envenenaste el alma Me estás volviendo loco Los celos me atormentan si conmigo no estás Me hieren tus desprecios Me matan tus desvenes Ya no sé cómo hacerle pa' poderte olvidar Me envenenaste el alma Me envenenaste el alma